¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyendas Z. El día de hoy vamos a hacer el evento de Goku. Vamos a hacerlo. La intención inicial era únicamente hacerlo por Realm of Gods, pero resultó que todas las unidades que traemos, bueno, que estuve checando, todas también son Transformation Boost, entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro, esperemos. Ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Pero ahora sí que este es como un buen equipo y vamos a decirles por qué. Frank. Bueno, es un equipo que se va transformando y en el momento en que se transforma ya tiene los mejores stats. A ver, básicamente muchachos. Entonces, ¿qué es lo que me acaban de decir antes de empezar a grabar? El Goku y el Vegeta transformables tienen buenos stats, tienen muy buenos links juntos y pueden mitigar el Goku daño y el Vegeta puede sacar un chingo de daño. En el caso del Vegeta Evolution comparte bastantes links con casi todos, entonces de entrada pegan un poquito más fuerte todos y cuando se transforma en crítico, entonces los eventos, por ejemplo, del final van a ser un poquito más rápidos. ¿Tú a quiénes mantendrías juntos? Yo a los dos transformables en una rotación, a Zamasu y a Black en otra. ¿Por qué? Porque así Zamasu y Black tienen defensa. Otra cosa importante es que el Black siempre en rotación porque va a stackear defensa cada vez que haga super ataque. Entonces, eso, los que van flotando serían el Vegeta Evolution y el Migate. En ese caso. El Goku, el Rincito. Correcto. Todos los demás quieren que se transformen en la brevedad de lo posible y aparte, bueno, y Gogeta también lo puedes sacar, ¿no? Lo puedes volar. Ajá. Correcto. Y también, por ejemplo, Black lo quiere hacer en roce para que empiece a sacar críticos y se haga más rápido. Y también porque va stackeando precisamente la defensa y en eventos, bueno, en el momento del evento posterior va a servir eso mucho. Ok. Los transformables, obviamente, porque son befos. Ya al final todo, o sea, cuando Goku y Vegeta son befos, la neta. La neta, se besan todo el tiempo. Ese, ¿qué? Se besan. Este, con la mano. Este. 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 Pero, bueno. Apenas acabo de pasar el primer nivel. Es un poquito tardado al inicio. Sí, sí es tardado, pero. Pero. Vegeta ya se transformó, esto chingan. Correcto. Vámonos. Justo, ese Vegeta tiene 130% de defensa. Sí, ya se fusionaron. Sí. Entonces, el active skill de este güey. Yo lo voy a hacer a. ¿Cuándo vas a hacer? En el penúltimo evento, cuando es strength. Ah, ya. Para que vaya un chinga más rápido. Para que valga la pena. Sí. Y hay chance que lo esquive, pero también si, si pega, le va a pegar fuerte, ¿no? Es que eso, ay, Dios mío. Este evento es, 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 este. Ay, 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 ay. Sí. Y aparte, pues, vamos a ver un chingo de transformaciones. En este turno, por ejemplo, tres transformaciones. Sí, bueno, el mío dos, de hecho. Sí, sí, sí. De cada turno mínimo dos, básicamente. Uh, pero está bien, está bien chido ver todas las unidades que nunca vemos transformarse. Todas al mismo tiempo que se transforman. Eso a mí me encantó. ¿Te encantó eso? Me encantó, me mamo, me mamo. Wow, 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 wow. Superb. Eh, ya les digo, las Black y... Black, Gogeta y Evolution van a hacer crítico. O sea, constantemente van a hacer críticos. Los dos transformables Se comparten links, mitigan daño Y aparte tienen ventaja en el último stage Vegeta Migate únicamente esquiva Al final ya no te va a servir mucho Es el líder De una u otra manera Y el Zamasu y el Black Les digo, Black por defensa Se tiene que quedar Y Zamasu porque cada vez que entra cura Entonces eso nos va a ayudar Un chingo para no estar usando items a lo idiota Yo estoy de acuerdo Usar items a lo idiota no aplica Nunca, nunca aplica Nunca jamás, no No, no, no Así es, pero bueno, eso es tardado Hay sin duda mejores opciones Para Realm of Gods, por ejemplo Cuando salgan los Vegitos y el Gogeta Blue Esa es sin duda la mejor opción El nuevo Extremes Awakens El del Goku Vegito, perdón, Vegito Dios Ese también en Realm of Gods Entraría bastante bien Pero pues todavía no salió Detalles El Vegito de Strength También porque saquea defensa Es buena opción Y Gowasu De hecho iba a ser mi opción Pero A ver, pero cuéntanos ¿Qué pasó? No lo tengo a Waken muchachos Ay Alejandro ¿Qué vamos a hacer contigo? Y pedo muchachos Así pasa Pero bueno No está tan peor No, 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 no No me arrepiento Ahí van las tres transformaciones A huevo Gogeta Vegueta y Goku A huevo A Gogeta El mío también ya se transformó Ahí está Luego va a Vegueta en Super Saiyan 2 Y Goku en Super Saiyan 3 Lo chido es que desde dioses Los dos se comparten todos los links Es como Sí Yo apenas en el turno pasado Pude juntarlos Entonces traigo un delay Ahí en las transformaciones Que creo que no está tan mal No Porque en algún punto Ayuda uno al otro Y así Pero A ver, ¿qué pedo? Yes 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 A ver Vamos a ver Ajá El Vegueta Acá Todo Trucu tru Trucu tru Trucu tru Y aparte empieza a pegar bastante bien Los dos Mis dos transformables Están en Con tres caminos Están exactamente iguales ¿Neta? Sí ¿Con tres caminos? Sí, sí, sí Ah, llórale ¿Cómo me hiciste? Ah, pues un chingo de suerte Mira desde acá Pero Sí, obviamente Llévense también unidades Que tengan buen Buen Hidden Potential Eso siempre va a ayudar Sí Para que puedan Sus amigos siempre busquen Que sea Casi Que tenga Rainbow Sí, de preferencia ¿No? Sí En mi caso yo me llevo 90% de Zamasu Con eso me doy más Que Por ser vivo Y Ya el siguiente turno Se vuelven dioses Sí Todo bien, güey Son dioses, güey Ok Perdónelo Tienen una carga De trabajo Muy amplia Sí, de hecho sí Si me ven más cansado Más jodido Es porque la universidad Si le ven más ojeras Sí, si me ven más ojeras O me ven más gorditos Por la universidad Más gorditos No es por gusto Créanme El gordito no lo sé El gordito yo sé Yo sé que no Siempre he sido muy gordito Pero más últimamente Ahí están Los dos dioses Los dos dioses, güey Pum, güey ¿Quién quiere el nuevo pinche Goku, güey? Es un pendejo ¿Qué pasó? Gracias Bueno Nada, pues le pegó A mis amas Bueno, no es el amigo Es el amigo El amigo Le bajó 138, güey Ay, no, no, no Está por uno, no No, el cáncer de este juego La animación es lenta De por sí, es lenta De por sí, güey Imagínate con animación lenta Ah, no mames Dos millones cien, güey Este güey Eso deberían ya quitarlo, ¿no? Así Que no lo pusieras ahí Sí Que lo pusieras en la pantalla inicial En el En el menú En el menú, güey, ya Sí Ok, millón novecientos Este güey Goku está en Super Saiyan Dios Super Saiyan Ok Vegeta Super Saiyan Dios Ok Este güey no le dio orbes Y de todos Un millón novecientos Está poca madre Y bueno Mi gata, obviamente Mi gata también Una ventaja es que Está que ataque Cada vez que entra Entonces Básicamente Todos los equipos Se vuelven más fuertes Conforme el juego va pasando Y como es un evento largo Está poca madre Eso está Muy, muy, muy chido Mi gata al final Cuatro millones, güey Sí, a la verga Y Espero Que mi Mi Black A huevos Se transformó este ¿Quién se transformó? Black Por fin Por fin La transformación Que nunca pasa Pasó Bueno, ese y el ¿Cómo es la transformación? Pues Pues a Rose No, o sea, pero ¿Qué tiene que pasar Para la transformación? Seis turnos Y tienes que estar Arriba del ochenta Por ciento Arriba del ochenta Ah, está bien Porque entonces ahorita Me voy a curar Con el Dokkan Attack Correcto 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 Pero la animación Está poca madre Amo esta animación Ah, sí Sí, está muy chido Digo que Mi celular Salento No me gusta A nadie, creo A nadie Sí, no No, no Pero bastante bien Ya todos Están transformados Muchachos La siguiente ronda Sacan de transformar Bueno, de hecho Falta mi gata Sí, de hecho Mi gata No se podía transformar Porque Ahí está La transformación de Rose Bueno, a Rose Luku Black Empecé en Rose Huevito con Katsun ¿Con Katsun? Ya, este de hecho El siguiente stage Se transforman los dos A Blue Y va a cambiar Todo el campo Entonces me voy a curar Lo idiota Eso de hecho No me convenía Tanto ahorita En el que viene Justo Porque No, no O sea, es que justamente Ahorita que entre Vegeta Va a cambiar Todo el campo Va a cambiar Todo el campo Te cura como 80% de la vida Y Ah, pinche Vegeta chingo La verdad Sí se rifaron Con estas madres Y Como que me da gusto Verlo ahorita ¿Sabes? Ya por fin poder verlo Ya por pinches Fin Ahí está Todas las orbes Y nos curamos Casi full Ah, estoy en Super Saiyan Contra Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Ajá ¿Neta? Sí Ya vas contra Dios Ya voy contra ¿Quién no? Sí 4 millones Ah, la verga 4 millones 400 Sí No, es Es el tech Luego vas contra Gilead otra vez Y luego vas contra Boom B B No me salió mucho Pero bueno No pasa nada Este Goku 2 millones 300 Y Estonea Creo ¿Puedes estonear ahorita? No, pero hace crítico directo La primera ronda Checherto ¿Quién? El Goku Transformable Hace crítico directo Y ya me están Ya a ver si te están pegando fuerte Ya, ya Contra quién vas tú? También contra Dios Igual Sí, pero Sí le bajé 2 barritas ahorita Muchachos 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 Esto es muy peligroso Tengo un cuidado Lo es Nosotros nomás Por borras de ya No mames 149 mil Me bajó Ahí está mi gate Pum Necesito que mi gate Se transforme Ya entendí Que eres mi gate Ya Pinche celular lento Chingada madre No mames A ver Va a ser el Dokkan Attack Con Y esquivó Black Sí Y me recuperé Ah, claro Porque este güey Recupera vida Sí, es cierto Sí El 5% de dodge del Black Funcionó ¿Neta? En super ataque Ahí están No creo que lo mata Ahorita A menos que haga crítico Ahí yo creo que sí Pero huevo Este equipo me gusta Este equipo está Mínimo está divertido ¿Sabes? Ya cool O sea, no es como A puta ver el evento De Goku No, sí O sea, sí Pero también es como Bueno, este equipo Está divertido Con qué pasar Y matas dos pájaros Un tiro Eso sí Ok Eso es que ni qué Casi lo mato Y el Zamas El Ningen 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 Ok, después de estos Ataques Creo que voy a bajar Ah, ya me mostré Debería de estar bajando Del 50% Ay, sí voy a bajar Del 50% Y voy a bajar Muy feo del 50% Yo creo que sí Ay Ya morí No, Frank No No me digas eso ¿Cómo vas? En Blue Y después de Blue Va Mi gata Ish Y luego mi gata Vivien Te la ves Voy a reempezar Y ya que acabes tú Ahí cortamos el video Va, me parece Una excelente opción ¿Te late? Sí ¿Chocolete? Me late blanco Entendré Eh, uso ítems Y no voy a ser Frank Va, va, va Eh, güey Un choculero Yo se lo digo en los hechos Pero bueno muchachos ¿Qué les parece este equipo? Eh, ¿qué les parece el evento? A Frank Frank lo odia Me cagas el evento Sí Se lo digo que dura como media hora Sí De hecho casi media hora generalmente dura Pero Eh La neta, la neta Creo que este equipo a mí me encantó O sea, sí me estoy divirtiendo Como enano Como dice un amigo nuestro Me divierto como enano ¿Cómo un enano se divierte? Ajá Entonces es que mira Hay que tener en cuenta que El término enano también se usa para niño Por eso ¿No? Y cuando se divierte un niño Pues mucho Lo que pasa es que él En su figura adulta No se No se entretiene No se divierte con nada Entonces se tiene que divirtir como enano Como enano Claro, como niño Exacto Porque no puede divertirse como adulto Porque no sabe hacerlo Psicológicamente no puede divertirse como adulto ¿Qué güey? ¿O no? O sea, sí, pero Porque un adulto no se puede divertir Porque No, porque es adulto Exacto Entonces tienen que ser maduros Irresponsables A la verga Sí está haciendo daño este cabrón Con toda mitigación Está haciendo 35 No hagas un ver ataque Por favor Creo que no fue una idea Buena La de puro transformable Ah, no Ahora Ahora te chingas Si acabas el evento Así no se puede A ver, venga Zamas Venga Ningen No, este es Ningen Este es Rose Nada más Él también dice Ningen No, ya sé Ya sé Pero Pero Ningen es Solo Zamas ha funcionado Todo el tiempo es Ningen Sí, odia a los humanos Pues sí, ya vi Pero pues ni pega tan fuerte como ellos Grupo no es humano Ni como ellos Imagínate Están pendejos O sea más Está quejándose de nada Es un dios Y sí, súper chingón Pero pues no sabe ni Cómo traje va Es un pendejo Sí, sí, sí Sí Es Ningen He's a nascol Ningen Ok, güey, se reten porque Frank Va, eh Síguele Síguele, puto Síguele Está bien, güey Está bien Bueno, ya ven Como yo no hago buenos show Frankie Frankie nunca Acabo de eventos No No lo hago No No, no, no Ni pegas, puto Esas barritas se ven bien buenos Esas barritas ¿Quieres una, güey? Quiero A ver, güey Nos patrocina, güey Zucaritas Barritas de sucaritas Barra De cereal con cobertura sabor chocolate Mmm Chocolate A ver, yo voy a robar una de esta caja Sucaritas, patrocínanos, ¿no? Estaré al pedo, güey Perachín No De Saiyajin Acá, sí El tigre toño Tigre Saiyajin El tigre toño Tigre toño, todo bien Es que no le puedo ganar freezers sin sucaritas Es el nuevo moto, güey Así es, muchachos Pero Ah, está pesado este evento O sea, sí, 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 está pesado Déjate pesado, largo, güey Ya se le he costado con la batería a mi celular, güey Quiero ver Cómo van 150 mil de defensa Zamasu Mmm Están buenos Ok, sin duda Para sacar el tigre que tienes dentro Correcto Este Zamasu sin duda es una buena opción Ya está tanqueando por dos dígitos Sin ítem Eh Ah, no, perdón Traigo Octavio Bueno, pero si sigues tanqueando Depensa No, no, si traigo ítem Mmm Todo imbécil Ahora Ups 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 Cuando vergas te he dicho algo tan feo, güey Mmm A ver No use ítem Espero que no le pegue a Vegeta Claro Claro Ah, güey No, está bien Tengo ventaja Inviticada en este güey Entonces ¿Quieres ver una animación lenta, güey? Seguro llegas al mismo lugar que yo, güey No, mames ¿Qué tardaba está eso, güey? Está de la barriga, güey Ok, qué bueno que no fue súper adicional, güey No, más este güey está tanqueando mejor que el otro ¿Quién? ¿El Vegeta con desventaja? Ah Está tanque mejor que el Goku con ventaja Estos vegetes son chidos Ajá Ajá Tan tan La vuelvo Ajá 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 ¿Les gusta la música de Dokkan? Ya me gustaría que fuera música original de la serie Ajá Ajá ¡Pum! ¡Ningueen! ¡Ningueen! Voy a dejar de grabar rápidamente Ajá No voy a hacer la de malas Ok Si mal no recuerdo Samas No es por 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 Reduce daño Ajá Sí Voy a usar Cualquier cosa Otro item No estoy No he usado varios Entonces eso es bueno Ah que bueno oye Ajá Ajá Sí a la verga Ajá No me parece muy bien Qué bueno Qué bueno que no hayas usado Ajá Ninguén tanqueando por ocho mil con item Verga Ajá No tanquea muy bien Ajá Ocho mil con item Ajá 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 Yo la reducción de daño es menor Ahorita Transformado Pero Tres millones Nada mal Ajá Un todo enfermo Ajá Órale Pegó Sí, sí pegó El ninguén ¿Te imaginas que lo hubiera Que lo hubiera esquivado Güey? Diga No Ese hijo de puta No, aquí acaba el video Muchachos ¿Qué es lo que más les caga a ustedes De este evento? ¿Y qué es lo que más les gusta? Les caga que no salga Vegeta Les caga que es solamente Goku Les caga que no pueda ser docha al final Les caga Ajá Por ejemplo Ajá Ajá Sí es cierto, ¿verdad? El pinche migato no puede esquivar al final Ese puto, güey No mames O sea, de por sí, güey Hijo de la chingada A ver Yo estoy a punto O sea, ni siquiera Llego a Super Saiyan 3 Y yo estoy a punto de hacer un Dokkan Atac, güey Ve Este cabrón Tanquea mejor que el otro, güey Y tienes ventaja Y su animación es muy lenta, güey Y son de güey No más Ahorita Ahorita Ya llegamos al quinto aniversario, güey Lo que está en este pedo, güey Todo para que no haga daño, güey O sea, no tengo para que esquive, güey Sí, sí, sí O sea, imagínate Esquivalo A ver Te falta uno más, ¿no? Este y otro Otra madre Así es, así es Van buenos 22 minutos Venga, muchachos Apóyenos Apóyenos Mira Sonaste como mamá En partido, ¿sabes? Sí, equipo Vamos Venga, equipo Equipazo Ok Me recupero toda la vida A ver A ver, ¿cómo están? Bien, gracias a usted Muy bien Ok, ya está en 125 este güey Voy a Ningún Voy a ningún Bien, correcto Voy a usar un ítem de curación Ajá Porque de todos modos En la Voy a tardar Que no ataquen En el siguiente Muy bien Me parece colecto Sí, sí Es muy colecto, ¿no, muchachos? Es muy colecto Ya, por favor Maten a este cabrón Neta, con todo Ya te ha ido 11 mil, cabrón Neta Verga Ah, sí ¿Se queda transformaste, güey? Sí Es para siempre ¿Esta? Sí Una vez que te pones los arcillos Ya no te puedes desfusionar, güey Eso lo dije Lo dice en la original O sea, sí, pero 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 según este sabazo Solo era en un turno Y ya No se quedaba así Esto no me gusta Esto no me gusta, güey ¿Sabes por qué? Au Porque tiene menos resistencia Para el último evento Fuck Oh, tiene un cita, también Ah, la verga Bueno Y pedo Oiga, muchachos Qué pena No lo corte, ¿eh? Por cierto Ahí está No les había preguntado En toda la semana Córtate Esta vida Córtate Las venas Ok Bueno, aquí tengo ventaja Cosa que es bueno Pero ese güey ya no esquiva, güey Ya sé Y es un pendejo Cuando esquiva, güey Sí, sí, es un pendejo En efecto Mira, vamos a Y esquiva Baja, verga Porque tengo que optimizar daño No lo voy a superar Ataque a este güey Y pues tú Sobrevive, güey Esa es tu meta, güey Traemos güey Ok, este güey Tanca por doble dígito Ya ves Iba a esquivar el primero, güey El segundo ya no, güey Chale, güey Chale indeed, güey Chale, dije Chale Ah, claro, güey Bueno, lo bueno es que no fue amigate, güey Hands down, está bien, güey Eres un dios benevolente, güey Es lo que dices Ahí va Los diez minutos Dejanme por un café, güey Ya me casé, güey Ya me casé O sea, ya me casé Ya acabé la carrera Ah, no más, güey Le va a pegar el otro me encanta Y es una chica, güey Ya acabé la carrera Es que ya va por la sexta Sí, es un cuate que no acaba las carreras O sea, lleva sin acabar la carrera Como siete años Y va Ya la acabó Ya acabó cuatro carreras, güey Ah, ya es mi gato, güey Ya va mejor, güey No más Cincuenta mil, güey Cuarenta y nueve ahora Cuarenta y nueve otra vez Gracias, güey Pobre de ti, güey ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo? Sí Ay, esto me va a doler un chingo Sí, me dolió Me dolió más Me dolió de nuevo Me dolió un chingo Ok, así Neta, no me encantó Oye, me dolió un chingo, güey No me encantó No me encantó que se haya quedado transformado este cabrón, güey No sabía O sea, pensé que era como Trunks Ah, un turno y ya, güey O sea Pero no Pero no, no, no Resultó que Que no Resultó que no Resultó que no Resultó que no Resultó que no No, resultó que no No, no, no Me brilla el ojo Igual tiene conjuntivitis, güey Sí, sí, sí Está pidiendo ayuda, güey Y nadie lo pela, güey Por eso grita Ah, maldita Venga Yo estoy en el pedo, güey Realmente tenía un pedo en el ojo, güey Y como nadie le hizo caso, se emputó Correcto, correcto Eso fue todo Ah El crítico Garantizado, güey Lo esquivó A la vera El Ediri A ver Bolas Bolas, bolas Ok, aquí No Vamos a ponérselo a Vamos a evitar Evítalo Lo evito Evítalo Sí, lo evito Quivito Quivito Eh Quivito, Sam ¿O no? No, es que no No, no, no Sí o no, güey A ver, decídete ya, coño Y me mame por Porque me presionaste Ay, écheme la culpa a mí, pendejo Sí, cabrón No, Nelly, nada Ok, traemos Octavio Y ahorita traemos Este otro ¿Traemos? Octavio No, mano No, mano No, mano Y mira, lo que pasa Es que Me divertí como enano Mira, todo este pedo, güey Pa' que Ahí te escribe Sí, güey Ah, no, yo no Adicional, hijo Ay, puta madre Le tenía que vender El super ataque A este Cendejo Con desventaja de tipo Sí, claro que 679 mil Me caga este Maldito Nigen Yo creo que igual Y no la armo, güey Ok, va Igual hice la armo No, yo decidete, güey Ya si no la armas Ya Sí, no, ya a la verga Ya la verga, ya Va a perder media hora De su vida, muchachos Ya he dicho Ha dicho, Frank Llega un punto En el que ya no sé Qué estoy diciendo, muchachos Llevamos 28 minutos Grabando este puto video Que va a terminar de render Como en una hora y media Pero pues, ¿tú qué hiciste, güey? ¿Nani? Ningún 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 Ok Yo quise Qué pendejo ¿Qué? Estoy incómodo Ok, ahí está Cabrón Échate un maldito crítico Es un Dokkan Attack, güey De hecho Ya no me quedan curativos Solo me queda Un whiz Solo te queda Esperanza Un whiz y este Este Ay, no, no Así no se puede Ahí voy por otro item Crítico, cabrón Crítico Crítico, nene Crítico Crítichi Claro, lento Está haciendo Crítico, ¿qué? No, güey Ahí se ha quedado Es que igual es a Masu Claro Y claro No Te mamas, cabrón Te mamas El segundo Supertrato, ¿es cierto? Es el mío Bueno, mínimo Pero crítico, cabrón Te puse más crítico Que adicional A huevo Un adicional Por puta No mames, güey No mames No, mano No, mano Bueno, solo me quedaste ahí, güey ¿En serio? Sí Es un whiz Es un whiz Pues ahora sí que a curarme lo más que pueda Oye, ¿qué pedo con los otros dos lugarcitos de items, güey? ¿Cuándo los van a abrir? ¿Qué? Nunca ¿Por qué están ahí? ¿Los necesitan, güey? Sí Yo también Pues ahora sí que no sé O sea, como que se les olvidó que no los han abierto, ¿no? Sí Sí, sí, sí Es como, dude Eso o Para el sexto aniversario, güey Para el sexto, sí, güey Ya, el sexto slot, güey No, sí, sí Luego se maman con esas cosas Vegeta Tómate tu tiempo Como siempre lo haces Pero échate dos superataques con crítico, güey Ándale, crítico, güey Tienes 90% de hidden, güey Ya, güey No más, te di orbes, güey 90% de hidden Ay, órale Chiles, güey Ah, ok Ah, puta madre Claro Bueno, Bogueta Pero está aguantando chingón, güey Bogueta Porque trae whisky Ah Y te de ventaja Ok Ah, pensé que iba a esquivar Avientate, por el amor de Dios Otro super, güey Y que no esquive Es que también pides todo, güey No, ve, velo, velo Ya, claro, güey Él podría esquivar y no lo hace No Regáñalo, regáñalo Es un chuputo, güey ¿Por qué no esquivas, cabrón? Ok, queda 10% La madre De espacio en la memoria Wow Calajo Au Oye, me pegó por 176 mil, güey Muchachos Este evento no puedo creer Que sigan aquí con nosotros Después de 31 minutos Vamos a empezar a bailar Para que se diviertan Ok, 90 Claro, esquiva el Sí ¿Les gusta vernos sufrir de esta manera? Claro, esquiva el otro, hijo de Hijo de tu chingada madre, güey Ay, 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 ay Sorda, tiene un problema Claro, esquiva el primero, güey A ver, esquivas el segundo o no Porque eres un pendejo, güey Y ya el siguiente El siguiente Turno ya no tengo item No, no va a ser súper Te quedas bien poquita vida Sí, güey, yo sé Chale, güey ¿Cómo te sientes al respecto? Cuéntame Eh, mal A ver, aquí tengo dos opciones, Frank A ver, una Es ¿Cuál? Dejo a este Goku No le doy ataque Pero le doy un chingo de orbes a Vegeta Que tiene ventaja Ajá Y va a sacar más ataque Sí, es que no esquiva Ajá O, o, o O, o, o Eh Le dejo estas orbes Pocas Ajá Digo, al Goku no va a tener ataque Entonces de una vez hago eso Le Olvídalo, ya me respondí yo solo, güey Porque lo acomodé de la verga No sé qué decir al respecto, muchachos Pues ustedes pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios No, mames No, güey No, güey Digo que ellos se diverten un chingo viendo cómo sufrimos, güey No podemos pasar los muchos eventos, güey Güey, tengo que ser Ah Ah, y esquiva Cabrón, porfa echate un crítico, güey O sea Ah Crítico Ay, ¿por qué no se? Güey, no adicional No, hijo de tu puta madre Claro que no O sea Este güey se tiene que cantar dos críticos, güey No Si no, ya mamó, güey Porque no puede esquivar y tráete los ataques atrás, güey Crítico Porfa Chinga tu madre Te quedé alternada, oye Bueno, muchachos Bueno, muchachos Esa fue una mierda Fue una mierda Así es O sea, sí se puede Pero hijo de puta Esperemos que les haya gustado esta mierda de video Si les gustó denle like, comenten, suscribanse y compartan Perdieron media hora de su vida Como siempre, muchachos Sigan docadeando Y ahorren piedras Y ahorren piedras Para tener más personajes Para así poder pasar estos eventos Y tenerlos en Rainbow y así Adiós ¡Gracias!